A través de un informe publicado por el Banco Central de Nicaragua, este asegura que el Producto Interno Bruto aumentará hasta en un 3,5% para este año. El economista independiente Marco Peña comenta que esta proyección está muy elevada a la realidad. Una estabilización económica para este periodo 2021, sin embargo, el pronóstico del Banco Central de Nicaragua es optimista por demás. Además, cabe destacar que en el caso de los organismos financieros internacionales o de los organismos de la comunidad internacional como el FMI, como el Banco Mundial, como la CEPAL o, por ejemplo, un centro de pensamiento como The Economist Intelligence Unit, no son tan optimistas. Peña asegura que al ser un año electoral no se debería de pronosticar tan acertadamente un crecimiento económico. El Banco Central prevé entre el 2.5 y el 3.5%, no sé qué variable está sopesando, no sé cuál será su escenario prospectivo en este sentido, porque es un año electoral. Y al ser un año electoral todavía no se ve el panorama del todo claro en términos de que la variable estabilidad política y social vaya a determinar un crecimiento económico mucho más robusto. Sin embargo, se espera que este año el crecimiento económico tenga una cifra positiva en comparación al año anterior. No es falso el hecho de que ya haya habido mayor movimiento en alguno o varios de los sectores y subsectores económicos, de manera que probablemente al final de este periodo el crecimiento ya no sea negativo, es decir, que sigamos cayendo. Para el economista, las proyecciones del año 2022 no se tienen muy claras debido al proceso electoral que se vivirá en noviembre de este año. Acá no tenemos una bola de cristal, no podemos pecar de ser futurologos y no te puedo decir qué es lo que va a pasar después de noviembre de este año. Para Noticias 12, Fabiana Plata.